Seguimos aquí en TV Sur dándoles a conocer las propuestas de cada uno de los candidatos a la Alcaldía en Pérez Celedón. Este viernes 17 de enero a partir de las 8 de la noche, nuestro invitado será Jeffrey Montoya del Partido Unidad Social Cristiana y quien es el alcalde en este momento. Uno de los puntos a tratar es el de su compañera de fórmula, Rocibel Ramos, con quien afirma tiene ya 15 años de trabajar. Todos los equipos de trabajo tienen esa característica y ustedes me escucharán mucho hablando de este concepto de equipo de trabajo. Yo sé que las demás fórmulas que están en este proceso electoral también les sucede lo mismo. Puede que sean un poco más afines con el candidato a la alcaldía o la candidata o menos afines con esa persona, pero más afines con una segunda vicealcaldía o con la primera vicealcaldía. Yo creo que en esto, bien usted lo indica, es tratar en algunos momentos de hacer una distracción en lo que queremos. Nosotros sí como equipo de trabajo, al igual que lo hicimos en la campaña del 2016, concentrarnos en los que pretendemos sin hacer mayores ataques, pero yo creo que eso es una característica que definitivamente nos vamos a encontrar en todos los grupos de trabajo. Si ganan las elecciones municipales, ¿quién mandará? ¿Él o la vicealcaldesa? De esto también habló. Pero eso es un tema muy recurrente que bueno, hasta el momento yo creo que ha habido prueba de que no fue el desastre que en otro momento vimos donde sí efectivamente alguien se metió en la alcaldía, alguien que pretende llegar a la alcaldía, por cierto, este domingo 2 de febrero, y que sí realmente nos afectó y a lo que llegamos en su momento hasta un plebiscito. Así que yo creo que si fuera por hechos concretos, yo creo que lamentablemente hemos tenido otros escenarios más críticos en nuestro cantón de interferencia en cuanto a lo que es una coadministración en su momento en nuestra municipalidad. En el caso nuestro hemos estado muy bien enfocados en las tareas que vamos a desarrollar cada uno y lo que viene pues a partir nuevamente del primero de mayo del 2020 cuando asumamos nuevamente la municipalidad en un periodo nuevamente de cuatro años, mi persona, mi persona, doña Rosibel y Emanuel Ceciliano. Por otro lado hizo referencia a los cuestionamientos de que al parecer la municipalidad se centra en caminos y esto dijo de que no han revisado los planes de trabajo que tienen todas y cada una de las asociaciones de desarrollo de este cantón. Si podemos revisar los planes de trabajo que tienen de las 150 asociaciones de desarrollo, verán cuáles son las prioridades y es básicamente en caminos. Cuando usted se sienta con un comité, con una organización comunal, los primeros temas, si tocan 10 temas, don Johan, verán que 9 temas, verán que 9 temas se relacionan con caminos, con que se les asfalte, con que se les semente, con el paso de la alcantarilla, que el puente está en mal estado porque hay un tema inicial importante, priorizado y no lo estoy diciendo yo como alcalde, ¿sí? O sea, lo dicen las organizaciones comunales de que una de las prioridades tiene que ver por dónde transitamos. Montoya precisó que el ranking municipal ha subido y eso muestra del trabajo que hacen. Tomamos una administración con una nota de un 58, 58, 60, 60 un poquito, o sea, no estábamos pasando el año, no estábamos pasando la calificación como el estándar 70 que usualmente uno ve. Nos propusimos hacer, y esto antes de llegar a ese tema tan específico en la parte de ambiente, nos propusimos e hicimos equipos de trabajo por cada uno de los ejes que nos califica la Contraloría General de la República, nos propusimos a revisar punto a punto todas esas calificaciones o esos puntos, esos indicadores y de ahí que hayamos podido en el primer año subir a casi un 80 y ahora pues en la reciente que tenemos en mano, que es la 2018, pues estar con 81.47. En tvsur.co.cr slash en vivo puede apreciar también la entrevista en cualquier parte del mundo. Conozca más sobre el alcalde que espera reelegirse este viernes en Ruta a la Alcaldía.